El cobro de la VER va a ser percibido con el aumento de impuestos del 15% en este primer mes para llegar al aumento general del año del 30%. El primer día que va a ser el 27 de marzo van a cobrar Gobernación, Secretaría General, Hacienda, Salud, Turismo y las Culturas, Deporte, Industria, Comercio, Minería y Transporte, el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y el Poder Legislativo. Y el viernes 28 de marzo podrán cobrar sus saberes los agentes del Ministerio de Seguridad, Gobierno, Justicia y Culto, Educación, Medio Ambiente, Campo, Inclusión Social, Vivienda y la Universidad de La Punta. Por otra parte les queríamos comunicar y recordarle a todos los agentes de la Administración del escalafón general que se encuentran abiertas las inscripciones para la Escuela de Administración Pública que se desarrollan durante todo el año y en diferentes temáticas. Esto lo pueden hacer a través del portal y estamos recibiendo inscripciones durante todo el mes de marzo.